El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes Hablemos claro, muchas personas en el mundo creen que el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes es por la ocupación israelí de Cisjordania tras la guerra de 1967. Les resulta simple justificar los problemas como una disputa materialista por tierras. Sin embargo, este argumento no ayuda a comprender la verdadera naturaleza del conflicto. Hoy, la educación al odio y la violencia palestina es justificada por la ocupación israelí. Pero dicha violencia también existía antes del 67. Entonces, el terrorismo era para redimir a los refugiados de la guerra del 48. No nos engañemos, el problema de los refugiados surgió a consecuencia de la guerra iniciada por los árabes al no aceptar la partición de dos estados. Además, los árabes también atacaban a los judíos antes del 47. Pero entonces, la excusa era que los judíos habían robado las tierras árabes aunque de facto, las tierras fueron compradas a precios exorbitantes. Los palestinos no atentan contra Israel por la ocupación. Ni por los refugiados, ni tampoco por las ventas de tierra. Si el conflicto fuese por ocupación, ¿por qué cuando Israel se retiró de la franja de Gaza en el 2005 los terroristas palestinos dispararon 9.000 misiles contra civiles israelíes? En agosto del 2008, el primer ministro israelí, Eud Olmert, volvió a ofrecer la creación consensuada de un estado palestino. Israel anexaría el 6% de la Cisjordania y compensaría a los palestinos con otro 6% de muy buenos terrenos agrícolas. Se dividiría Jerusalén y se construiría una carretera para unir Gaza y Cisjordania. El líder palestino, Mahmoud Abbas, al igual que su antecesor, Yasser Arafat, rechazó la oferta para una solución final del conflicto. ¿Por qué la rechazó? Porque el conflicto no es por tierras. Digámoslo claramente y dejemos de ser políticamente correctos. La naturaleza más básica del conflicto es religiosa. El agresor en este conflicto, ya sea el Hamas o la Yead Islámica Palestina, el Hezbollah libanés o Al-Qaeda, consideran estos terrenos como Dar el Islam y Wakaf al Islam, la casa del Islam con sus lugares santos. Para estos radicales, es obligación de cada musulmán el erradicar la presencia de un estado hereje de su tierra santa. Para estos islamistas, el judaísmo y el cristianismo son religiones falsas a las que se debe combatir. Por esa misma razón, los cristianos coptos son perseguidos en Egipto. Y por esa misma razón, no se acepta que un infiel insulte a una religión superior, el Islam. La naturaleza del conflicto la impone el agresor, y en el Medio Oriente, el islamismo es quien lamentablemente gobierna y agrede. Entre los 1.500 millones de musulmanes del mundo, los radicales son una minoría, pero en el Medio Oriente son los que imponen la agenda de los conflictos. ¿Pero entonces nunca va a haber paz? Claro que habrá paz. Cuando los moderados impongan una visión pragmática y realista, aceptando a un pequeño país llamado Israel como el Estado Nacional del Pueblo Judío. Habrá paz cuando cristianos y judíos no sean vistos en el Medio Oriente como descendientes de monos y cerdos, y cuando el mensaje dominante se centre en construir un Estado palestino tolerante, en vez de centrar todos los esfuerzos en destruir a la única democracia del Medio Oriente. Y entonces, el conflicto terminará. Gracias. 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 Gracias.